Hoy, compartamos la Palabra de Dios con el sermón titulado «La bendición de reconocer a Dios». Si echamos un vistazo a lo que ocurre en el mundo, no dejamos de oír noticias acerca de desastres de todo tipo en los medios de comunicación. Además del coronavirus, hay inundaciones en varios lugares y ocurren fuertes nevadas incluso en Australia. A causa de todos estos desastres que están ocurriendo en el mundo, la actividad económica se ha detenido, las reuniones religiosas están limitadas. Ahora mismo, todas las cosas tienen restricciones. Esto me ha hecho pensar. La manera de acumular bendiciones en el cielo es esforzarse al máximo mientras haya oportunidad. Ahora hay más catástrofes naturales que en cualquier otra época. He visto algunas noticias de gente que había construido una casa bonita y lujosa, pero fue derribada de la noche a la mañana por un deslizamiento de tierra o destruida por una inundación. Al ver a la gente perder todo lo que tiene, siento lástima por las víctimas de esos desastres. Para comprar una casa, tuvieron que ahorrar recortando gastos en comida, en ropa. Construyeron esa casa pensando, podré disfrutar de una vida cómoda cuando me jubile. Pero un buen día, su casa fue arrasada por una catástrofe natural. Viendo esto, me hizo pensar en las palabras de Dios. No te jactes del día de mañana. Y las cosas terrenales son temporales, pero las cosas celestiales son eternas. Por causa de la pandemia de COVID-19, están restringidas hasta las reuniones familiares. Y tampoco podemos reunirnos con nuestros vecinos. Esta es la situación que se está viviendo actualmente en todo el mundo. Ya que Dios conoce el futuro de la humanidad, ha preparado el reino de los cielos, donde ya no habrá tristeza, ni llanto, ni dolor, ni muerte. Dios ha creado este maravilloso mundo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué necesitamos ser guiados para ir a ese fantástico lugar? En esta última época del Espíritu Santo, necesitamos ser guiados por el Espíritu y la esposa. Para poder ser guiados por el Espíritu y la esposa, primero tenemos que conocerlos. Ya que Dios conoce bien qué clase de desgracias padecen los seres humanos, ha preparado ese hermoso mundo que es el reino de los cielos y ha abierto el camino para que todos puedan ir allá. Además, para guiarnos por ese camino, Dios mismo ha venido a la tierra en cuerpo y ahora está guiando nuestra alma hacia el reino de los cielos. A veces, Dios aparece como un transeúnte. A veces, aparece como un hombre corriente. Venga a la tierra como venga. Aunque aparezca como uno de nosotros, los hijos de Sion debemos reconocer a Dios. También en esta época, hay personas que creen en Dios, que ha venido a la tierra y personas que no creen en Él. Y entre los que oyen su palabra, hay quienes aceptan sus enseñanzas y quienes no las aceptan. Esto ocurre porque Dios aparece ante cada persona para probar su fe de varias maneras. En Isaías, capítulo 8, está escrito que Dios aparece ante muchas personas como una piedra para tropezar y un tropezadero para caer y por lazo y por red al morador de Jerusalén y muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados y se enredarán y serán apresados. En otras palabras, Dios busca a aquellos que guardarán la fe en Él hasta el final, sin importar de qué manera y con qué aspecto se les muestre. Hoy, pensando en qué imagen tiene la gente de Dios, preguntémonos, ¿no habremos pensado igual que ellos cuando Dios probaba nuestra fe? Dios es todopoderoso. Él puede hacer millares de milagros ante nosotros, también en esta época. Sin embargo, Dios no hace así, sino que nos guía discretamente tomando una apariencia humilde. Haciendo así, Dios prueba la fe de cada persona. Hace 3.500 años, los israelitas salieron de Egipto y emprendieron el camino hacia la tierra de Canaán. Durante su viaje por el desierto, ¿qué dijo Dios en Deuteronomio, capítulo 8? Dijo que los hizo pasar por esas circunstancias para probar si tenían fe o no. Dios los afligió en varias situaciones. Una vez llevándolos a donde no había agua. Otra, guiándolos por un desierto sin comida. Y luego, Dios le dio comida en abundancia e hizo salir agua de la roca en la tierra seca. Poniéndolos en diversas circunstancias a lo largo de 40 años, Dios examinó cómo reaccionarían sus hijos a cada una de estas situaciones. El viaje de 40 años por el desierto es un espejo para nosotros que ahora estamos viviendo en el desierto de la fe. Realmente, el camino que estamos recorriendo ahora es así. Dios está examinando cuánto comprendemos a Dios y si guardamos nuestra fe en cualquier situación o la perdemos. La Biblia nos muestra este hecho. Abraham reconoció a Dios y lo recibió. Zaqueo reconoció a Dios y lo recibió. El centurión reconoció a Dios y lo recibió. Y María reconoció a Dios y ungió sus pies con perfume por lo que, en todo lugar en que se predicase el Evangelio, se contaría lo que ella había hecho. A través del ejemplo de todos ellos, Dios nos da una preciosa enseñanza a los que vivimos en esta época. ¿Cómo de benditos son los que reconocen a Dios? Para averiguarlo, vayamos a Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 6. Por lo cual, también contiene la Escritura, He aquí, pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y al que creyere en él no será avergonzado. Es decir, los que creen en él no serán avergonzados, pero a los que no creen les espera vergüenza, deshonra, destrucción eterna. Versículo 7. Para vosotros, pues, los que creéis, él es, ¿cómo dice? Es precioso. Para los que creéis en Dios que ha venido a la tierra en cuerpo, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Aquí enseña sobre los que creen y sobre los que no creen, y sobre el resultado de los que creen y de los que no creen. Los que creen son los que conocen a Dios. Cuando Dios se presentó, ¿cómo lo trató Abraham? ¿Qué hizo Zaqueo? ¿Cómo hizo la mujer enferma de flujo de sangre? ¿Cómo trató el cinturón a Dios? ¿Cómo lo trató María? Hay quienes reconocen a Dios y quienes no reconocen a Dios. Para los que creen, Dios es su mayor tesoro. Pero para los que no creen, Dios es piedra para tropezar y roca que hace caer, lazo y red. Cada aspecto de Dios se convierte en una piedra que los hace tropezar en el camino al cielo, vayamos a Génesis, capítulo 18, versículo 1. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí tres varones que estaban junto a él. Dios vino en la carne para visitar el hogar de Abraham. y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón y después pasaréis. Pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Entonces Abraham fue de prisa a la tienda Sara y le dijo, toma pronto tres medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado y este se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Aquí, ¿cómo trató Abraham a Dios? ¿Acaso no sirvió a Dios y por ello recibió una bendición excepcional? Dios lo bendijo diciendo, tus descendientes serán tan numerosos como las estrellas del cielo. Dios también le dio a Isaac para continuar su linaje. Y le otorgó su gran gracia y muchas bendiciones. Podemos ver a través de la Biblia que Abraham reconoció a Dios y lo sirvió con reverencia. Cuando Dios se mostraba con una apariencia majestuosa, todos creían en él. Cuando Dios habló ante todo el pueblo de Israel con voz potente, en medio en medio de truenos y de relámpagos, todos obedecían su palabra. Tuvieron tanto temor que suplicaron. Por favor, que no hable más Dios directamente con nosotros, sino escoja a un profeta para que por medio de él hable con nosotros. Sin embargo, Dios no quiso transmitirnos su palabra solo por medio de los profetas, sino que se vistió del cuerpo y vino a la tierra para enseñarnos personalmente. Este es el camino al cielo y ahora nos está instruyendo y dando sus enseñanzas personalmente a todos los hijos de Sion. Pero el asunto es que, aunque Dios vino a la tierra y nos enseñó todo el camino al cielo, ¿acaso todos sus contemporáneos lo reconocieron como Dios? Así como en Primera de Pedro, capítulo 2, dice, para los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, es piedra de tropiezo y roca que hace caer. Hay dos tipos de personas claramente diferenciadas, los que creen y los que no creen. Entonces, ¿por qué Dios no vino de tal manera que todos pudieran creer como rodeado de relámpagos y sobre una nube? Desde luego que Dios podría haber venido a la tierra con un aspecto sobrenatural y maravilloso, de modo que todos lo reconocieran nada más verlo y dijeran, ¡Oh, este es Dios! Pero no vino así. Es como está escrito, para los que no creen, piedra para tropezar y roca que hace caer. Por eso, debemos ser capaces de reconocer a Dios sin importar con qué aspecto y en qué situación aparezca. ¿Quiénes son los únicos que pueden reconocer a Dios sin excepción? Nadie más que los hijos de Dios pueden reconocerlo. Dios ha dado ojos que ven, oídos que oyen y un corazón que entiende solo a sus hijos. en cambio, los que no son sus hijos pueden conocer los misterios de Dios. No. Dios hizo que no pudieran ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni entender con el corazón, de modo que no pueden ir a Él. Hoy, todos debemos comprender que los que reconocen a Dios no solo es que reciben el derecho de ser hechos hijos de Dios. Al igual que Abraham, Zaqueo, el cinturión y María están en la posición de ser enormemente bendecidos. Ahora mismo estamos recibiendo de Dios una bendición gigantesca. Entonces, ¿por qué Dios no vino a esta tierra mostrando su divina gloria y majestad, sino que ocultó toda su gloria tras este velo que es el cuerpo? Aunque Dios esconda su gloria, ¿qué dijo acerca de sus ovejas? Sus ovejas lo reconocen. Veamos Juan capítulo 10. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas, ¿qué hacen? oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Jesús dijo, aunque yo haya venido para enseñaros el camino al reino de los cielos, vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Pero mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Aunque Dios haya venido a la tierra en forma humana, el apóstol Juan, el apóstol Pedro y todos los santos de la iglesia primitiva comprendieron que Cristo era Dios que había venido a la tierra y lo recibieron, lo aceptaron y lo reconocieron. Pero los demás judíos, los fariseos o los escribas que vivían en esa misma época no recibieron a Jesús como Dios. ¿Cuál era la diferencia entre los que creyeron y los que no creyeron? Vayamos a Juan capítulo 6. Juan capítulo 6 versículo 42. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este del cielo he descendido? José, ¿a qué se dedicaba? Era carpintero. José, el padre físico de Jesús, era carpintero. En otras palabras, dijeron, ¿no es este el hijo de un carpintero? ¿Qué dice de que ha descendido del cielo? Menudo disparate, ¿no? esta fue una de las razones por la que no creyeron en Dios. Ahora, nosotros que vivimos en este tiempo, debemos tener fe para poder recibir a Dios, incluso si viene a la tierra como el hijo de un carpintero. a pesar de que todas las profecías de los 66 libros de la Biblia dan testimonio de él, no creyeron. Él entraría en Jerusalén montado sobre un pollino. Nacería de una virgen. Debía nacer en Belén. Aunque numerosas profecías testificaban que Jesús era el Cristo, no lo recibieron. Su padre es un simple carpintero. ¿Cómo puede el hijo de un carpintero decir que ha descendido del cielo? Podemos ver que, diciendo estas cosas, rechazaron así a Jesús. La situación es igual en esta época. Las razones por las que no reconocen y reciben a Dios que ha venido a la tierra son exactamente las mismas. vayamos a Mateo capítulo 27 versículo 50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Esta es la escena en la que Jesús murió en la cruz. Él era Dios que había venido a la tierra para salvar a la humanidad, pero fue crucificado y muerto. Es algo difícil de entender. ¿Cuántas personas serían realmente capaces de perseverar en la fe si los demás se burlaran de ellos diciendo ¿Acaso tu Dios no fue crucificado y muerto? Dios vino como el hijo de un carpintero y murió en la cruz por los pecados de toda la humanidad. Pero ¿Quién era Él? Nuestro Dios. debemos tener esta fe. Viendo lo que ocurrió en el tiempo de su primera venida, podemos entender claramente cómo será la situación en su segunda venida. Jesús dijo mis ovejas me conocen y me siguen. Y está escrito que, para los que no creen, el Salvador no es más que una piedra que los hace tropezar y una roca que los hace caer. Pero a los que lo reconocen correctamente, Dios los bendice como a Pedro y como a los doce discípulos. Comeréis y beberéis a mi mesa en el reino de los cielos. Os sentaréis en tronos juzgando a las doce tribus de Israel. Seréis el sacerdocio real del cielo. Os llevaré a un mundo lleno de paz, gloria y felicidad en el que ya no habrá muerte, llanto, dolor, ni tristeza. Dios no le concede esta clase de bendiciones a todo el mundo. De entre los 600.000 israelitas mayores de 20 años que salieron de Egipto, solo dos llegaron sanos y salvos hasta la tierra de Canaán. Todos los demás cayeron por las diversas situaciones que ocurrieron por el camino. Hoy en día, al ver el aspecto físico de Dios, algunos lo ven como un carpintero, mientras que otros, aunque hubiera trabajado como carpintero, lo ven como Dios. Aunque fue ejecutado en la cruz por sus propias criaturas, hay quienes lo ven como Dios, mientras que otros, solo lo ven como un débil hombre que no podía hacer nada frente a las autoridades del mundo. Pero podemos entender que todo esto fue para expiar nuestros pecados y que Él vivió conforme las profecías. Lo entendemos, ¿verdad? Nuestro Dios vino como el hijo de un carpintero, fue crucificado y muerto, fue llamado hereje, fue rechazado por las personas, tampoco tenía estudios, ni siquiera su familia física creía en Él. Y sus parientes, considerando que estaba fuera de sí, fueron a prenderle pensando que estaba mal de la cabeza. Además, los que creían en Jesús fueron perseguidos. Pero, a pesar de todo esto, ¿quién era Él? Era nuestro Dios. No obstante, viendo cada momento de la vida de Jesús, la gente pensaba, si es Dios, ¿cómo es que soporta estos padecimientos? Si es Dios, ¿cómo es que su propia familia no cree en Él? Si es Dios, ¿cómo es que sus parientes tratan de prenderlo diciendo que está loco? ¿Es tan débil que las personas pudieron crucificarlo así de fácil sin que Él pudiera hacer nada? El Dios al que conocemos es omisciente y omipotente. Él creó los cielos y la tierra. Tiene un gran poder y puede hacer toda clase de milagros y de maravillas. Dios es así. Pero al ver la vida que llevó al venir a esta tierra en cuerpo parece muy débil y humilde. ¿De verdad es Dios? ¿Ese es Dios? ¿Es realmente Dios Todopoderoso? Estas fueron las cosas que ofuscaron los ojos de las personas de modo que fueron incapaces de reconocer a Dios en la época de la iglesia primitiva. También en esta época los calumniadores utilizan estos mismos pretextos. Para los que creéis Dios es precioso pero para los que no creen es una piedra que hace tropezar y una roca que hace caer. Veamos un versículo más en Isaías capítulo 8 versículo 13 A Jehová de los ejércitos a él santificad sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo entonces él será por santuario pero a las dos casas de Israel ¿qué será? Por piedra para tropezar y por tropezadero para caer y ¿qué más? Por lazo y por red al morador de Jerusalén. Si Dios se presentase ante nosotros con su aspecto glorioso y magnífico ¿quién se atrevería a calumniarlo en su presencia? ¿Quién os haría crucificarlo llamarlo hereje escupirle o golpearle? ¿Quién se atrevería a hacer algo tan perverso como tratar de apedrearlo? ¿Quién se atrevería pero no creyeron en él hasta este grado? Fue porque vino escondiendo todo lo que les facilitaría creer. Por eso en Isaías capítulo 8 ¿qué clase de piedra dice que será? Una piedra de prueba una piedra que hace tropezar una trampa y un lazo pero esto es así solo para aquellos que no creen. Nuestro evangelio es dirigido por padre y madre. hasta ahora puede que algunas personas hayan venido a nuestra iglesia siguiendo la corriente pensando ya que mucha gente va allí yo también iré. Pero desde ahora Dios separa el trigo de ¿qué? Lo separa de la cizaña. Y en Mateo capítulo 13 ¿qué dice que hará Dios con los peces malos que hay entre los peces buenos? los separará y los desechará todos. Durante este proceso Dios nos mostrará varios aspectos que hagan que sea difícil creer en Él. Cristo parecía débil se veía sumiso cuando los soldados vinieron a por Él lo apresaron sin más. Pedro sacó su espada para protegerlo. Los demás discípulos huyeron por el temor. Ocurrirán situaciones como esta. Pero ¿cómo son los hijos de Dios? Aunque sea hijo de un carpintero Él es nuestro Dios. Aunque sea crucificado y muerto Él es nuestro Dios. Aunque lo llamen hereje Él es nuestro Dios. Aunque la gente lo menosprecie Él es nuestro Dios. Aunque no tenga estudios Él es nuestro Dios. Aunque tenga padres y familia física Él es nuestro Dios. Aunque haya sido azotado y herido Él es nuestro Dios. Aunque su familia no crea en Él y diga que está loco Él es nuestro Dios. ¿Por qué la Biblia relata las cosas que sucedieron en el tiempo de la primera venida de Cristo? Tenemos que pensar bien en esto. Dios ve el fin desde el principio. ¿Acaso Dios habrá dejado en la Biblia alguna palabra o alguna enseñanza que no sea necesaria para la salvación de sus hijos? Abraham fue bendecido por recibir a Dios. Pedro fue bendecido por recibir a Dios. Zaqueo fue bendecido por recibir a Dios. La mujer enferma de flujo de sangre fue bendecida por recibir a Dios. El centurión fue bendecido por recibir a Dios. Todos los que recibieron a Dios tenían un punto de vista diferente al de la gente de su época. Cuando ven a Cristo muchas personas decían ¿Este es Dios? ¿Un carpintero es Dios? Si no ha estudiado ¿Cómo es que sabe de letras? En pocas palabras se burlaron de él. Menospreciaron a Jesús considerándolo un hombre débil y humilde. En cambio ¿Qué dijo Juan? Él es el verbo del Creador Dios en el principio que se hizo carne y habitó entre nosotros. Él es Cristo Jesús. ¿Y cómo habló Pedro? Tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente. ¿Y el apóstol Pablo? Él es Dios mismo es Dios Todopoderoso. Sin importar qué aspecto mostrara Jesús al estar en esta tierra los discípulos y creyentes y creyentes de la iglesia primitiva lo reconocieron como el Cristo es decir como Dios. Aunque vieron cómo lo capturaron como un hombre débil aunque parecía que no tenía ningún poder los santos de la iglesia primitiva dijeron Él Él, aun siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Podemos ver que la iglesia primitiva tenía esa clase de comprensión acerca de Cristo también en esta última época nosotros las ovejas de Dios debemos oír correctamente la voz de Dios a fin de recibir la herencia eterna del reino de los cielos que Dios ha preparado para nosotros. A medida que vienen mal miembros y que el Evangelio se predica más y más a todas las naciones pueden surgir toda clase de situaciones como sea nuestro Padre y nuestra Madre han venido a esta tierra Padre y Madre son nuestro Padre Eterno y nuestra Madre Eterna por mucho que nos calumnie la gente de este mundo no hay duda de que nuestro Padre y nuestra Madre celestiales son quienes dieron la vida a nuestras almas y nos han criado hasta ahora. Vayamos a Mateo capítulo 11 versículo 2 Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo le envió dos de sus discípulos para preguntarle ¿Eres tú aquel que había de venir? ¿O esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo Y y haced sabed a Juan las cosas que oís y veis Los ciegos ven Los cojos andan Los leprosos son limpiados Los sordos oyen los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí Independientemente de la apariencia que muestre o de la situación en que me encuentre ¿Cómo me consideráis? Hay personas que lo ven como Dios Juan y Jacobo cuando ciertas personas calumniaron a Jesús incluso un poquito dijeron Señor ¿Quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Hasta este punto reverenciaban a Jesús considerándolo precioso Pedro y Pablo también eran así Todos los profetas del Evangelio que guiaron la iglesia primitiva tenían esa clase de fe Aunque los judíos no dejaban de calumniar a Jesús diciendo ¿No es este el hijo del carpintero? Si eres el Cristo ¿Por qué no bajas de la cruz? Cristo soportó todas sus burlas e insultos en silencio Está escrito que enmudeció como una oveja delante de sus trasquiladores ¿Acaso era porque no tenía poder ni autoridad? No Todo esto fue el camino que estaba profetizado que debía recorrer para nuestra salvación ¿No es cierto? Fue por nuestros pecados por nuestras iniquidades Si comprendemos que Dios vino a la tierra en cuerpo para llevar nuestros pecados sin falta debemos reconocer correctamente a Dios y recibirlo mientras esté con nosotros en esta tierra Como está escrito mientras está cercano sirvamos a Dios que mora con nosotros en la tierra mientras tengamos la oportunidad como hicieron Zaqueo María Pedro Juan y Santiago esperando que todos demos más gloria y honor a nuestro Dios me gustaría concluir el sermón de hoy muchas gracias 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 por ver el video.